Durante los eventos fantásticos de la batalla contra la patrulla roja, un viejo villano regresó de una forma bastante decadente, pero lo que realmente era importante pasaba desapercibido para muchos, pues Ikor obtendría una nueva evolución, la cual escondería una gran trascendencia. Y el día de hoy, te hablaré del secreto escondido tras esta transformación, del por qué tiene esta apariencia, así como de su relación asombrosa con el mismo Sarama, el dios de los dragones. Pues esto es, Explicación, el secreto escondido tras la nueva transformación de Ikoro. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Para comprender de manera más efectiva el trasfondo de las nuevas evoluciones de Ikoro, antes deberíamos conocer la fantástica historia del dios Sarama. Pero, ¿Quién es el dios Sarama? Pues según el canon de Dragon Ball, se trata de una criatura legendaria y antiquísima, y cuya historia te contaré a continuación. En un lugar muy lejano, fuera de los doce universos, existía un ser extremadamente poderoso, el cual era conocido como el Rey de los Dragones. Este ser misterioso, fue responsable de la creación de las esferas del dragón originales. Unos orbes gigantescos, del tamaño de planetas, que parecían estar llenos de fuego, y desprendían un destello naranja muy intenso. Se dice que estas reliquias, eran capaces de invocar al dragón dorado, Chonmage. En aquellos tiempos remotos, en un lugar muy distante, más allá de los doce universos, vivían unos seres con grandes poderes mágicos, los cuales serían conocidos como los Namekuseijin. Todos ellos, probablemente vivían en el mismo reino del dios Sarama, y de hecho es altamente probable, que este ser también fuera una especie de deidad Namekuseijin. Con el pasar de los años, muchos de estos personajes verdes, llegaron a estos universos, en especial al universo 6 y 7, tal como se revelaría en el manga canónico, durante los eventos de la saga de Granola. Sea como sea, los Namekuseijin del universo 6 y 7, realizaron grandes prodigios. Utilizando como base, fragmentos de las esferas originales, crearon sus propias esferas del dragón. Unas copias mucho más pequeñas, y que eran capaces de invocar a dragones mucho más débiles, pero que aún así, mantenían una magia realmente asombrosa. Por lo tanto, podemos saber que la capacidad de crear esferas del dragón, es una habilidad innata del Gran Sarama, y que fue heredada o aprendida por los Namekuseijin. De esta manera, el tiempo siguió su camino, y los Namekuseijin olvidaron tanto sus orígenes, como su mundo natal. Muchos años más tarde, todos estos hechos pasaron a convertirse solo en leyendas. Aún así, una relación muy estrecha entre esta raza y las esferas de fuego, se mantuvo a través de los siglos, mientras ellos utilizaban el poder de las esferas de Sarama, y fungían como sus protectores. Así pues, te darás cuenta que los Namekuseijin son una raza asombrosa con un pasado casi olvidado, pero que aparentemente redescubriremos muy pronto. Tras todo esto, finalmente llegamos al presente, y al momento en que Picoro alcanzaba, el estado despierto. Frente a la amenaza del renacimiento de la patrulla roja, Picoro decidió usar la magia Namek para incrementar sus poderes, usando el desbloqueo de poder del patriarca. Pero resulta que Dende no tenía la capacidad de hacerlo, por lo que decidió pedírselo a un ser mucho más antiguo y sabio. En un proceso misterioso conocido solo por los dragones más antiguos, Shenlong liberó el potencial oculto dentro de Picoro. Y tratándose de un Namekuseijin tan especial, que pertenece tanto a la casta guerrera como a la familia del dragón, el resultado sería extraordinario. Por si esto fuera poco, Shenlong afirma que hizo algo más que liberar su potencial oculto, ya que activó algo dentro de él. Una conciencia o una fuente muy especial, que fluye en lo más profundo de los miembros de su raza. El resultado fue algo completamente inesperado, una nueva transformación conocida como el estado despierto. La cual se caracteriza por desprender un brillo dorado, y cambiar ligeramente la forma de su cuerpo. Un estado que no había sido visto nunca antes en ningún otro miembro de su especie, aún en aquellos cuyo poder ya había sido liberado por el patriarca. Por lo tanto, es absolutamente probable que Shenlong pudiera usar la magia de desbloqueo con mucha más efectividad que un simple patriarca, pues los dragones están estrechamente relacionados con los Namekuseijin, con las esferas de fuego y con todos los secretos de esta raza. ¿Pero qué fue exactamente lo que Shenlong le hizo a Picoro? ¿Qué clase de magia realizó para desencadenar esta extraña evolución en su cuerpo? Pues para responder estas preguntas, simplemente debemos comenzar por analizar las características que resaltan en la transformación conocida como Picoro Naranja. Si bien es cierto en un primer momento, Picoro liberó una aura dorada y un poder asombroso solo activando su estado despierto, esta transformación podía llegar aún más lejos. Durante la batalla, fue capaz de extraer aún más poder de su estado despierto, el cual se manifestó en una explosión de energía muy densa, caracterizada por un brillo de color naranja. ¿Pero por qué este color? ¿Qué llevó a Toriyama a escoger precisamente el brillo naranja para simbolizar la energía del nuevo Picoro? Pues quizá se trate de solo una decisión estética, o quizá vaya mucho más lejos. Tanto así que una música del soundtrack original precisamente toma este nombre. Frente a todo esto, podemos decir que la elección de este color no fue casual, sino que tendría una relación muy estrecha con los Namekusejin, pues el color naranja es el mismo destello que resplandece en las esferas de fuego, y que por lo tanto representa el poder del dios Saram. Por si todo esto fuera poco, en el momento en que Picoro liberó su última forma, un símbolo bastante extraño se manifestó en su espalda, una especie de círculo que brillaba con un color naranja muy fuerte. ¿Qué cosa significa este símbolo? ¿Qué representa y qué es lo que nos quiere decir el autor con este código? Pues la película apenas se acaba de estrenarse, y aún no tenemos datos oficiales, pero creo que lo más probable es que simplemente represente una esfera del dragón. Si lo vemos con calma, descubriremos que este símbolo es una especie de esfera situada sobre un pedestal, y rodeada por una especie de aura, la cual se conecta al cuerpo de Picoro, y que claramente es la fuente de la energía que alimenta su poderosa transformación. Así pues, podemos concluir que mediante una magia muy antigua, el dragón divino liberó un poder muy especial, que se encuentra escondido muy dentro de los Namekusejin, y gracias a esto, un poder de una naturaleza parecida a la magia de las esferas del dragón, habría comenzado a fluir incluso dentro de su cuerpo. Todo esto lo convertiría en un ser mucho más evolucionado, y por lo tanto, mucho más poderoso, en un Namekusejin que de alguna manera, recuperó aquello que los otros habían perdido, y que lo acerca un paso más a convertirse en aquello que fueron sus antepasados. ¿Será posible que en un mundo muy lejano, aún existan Namekusejin divinos? ¿Seres supremos con un poder descomunal, y una magia asombrosa? ¿Y acaso será posible que Picoro, venga evolucionando de forma que está más cerca de alcanzar un estado semejante, al de estos seres? Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, donde encontrarás muchos videos especiales de Dragon Ball. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias!